¡Alturo! ¡Alturo! ¡Tú! 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 ¿Tú? ¿Verdad? ¿Sei fan de el viejo del caballo? ¿Verdad! ¿Ok? Ok, va a ver, va a ver. Si pone caballi que está pasando. Cuando te doy el día prende el arancha, lo hace el arancha, lo hace así, y el arancha. Ok. De nuevo, de nuevo. De nuevo. No tienen alzares. No tienen alzares, sí. De hecho ahí. Sonido. 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 Un, uno. Lo estamos repasando, por favor. No, porque este es el número de coltello, entonces... 1, 2, 3, ¡Giú! Cambio, pronto! 1, 2, 3... L'uomo lo hacemos, esto lo hacemos, el hombre está seduto al Palazzo Real, la regina está en el escenario, y está en el escenario. ¡Germen la regina! Forza», squared! «Vie le guardie!» y luego de la velocidad se ve, tenemos un lugar a la semana comenzamos a hacer la tromba en tierra 3, 2, 1 ¡Vai! Partida la máquina ¡Vai! ¡Termin! ¡Ronti, ragazzi! ¡Tromba! ¡Vai! ¡Vanís! 1, 2, 3, ¡Vai! ¡Buenotos! ¡Buenotos! ¡Vanís! ¡Vanís! ¡Buenotos! 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 ¡ Vish permiten! Libre vuelve a la noche Ian Enucharad 1, IV ¡SUSnipe, Trompa. Buena coloridad. 1. 2. 2. ¿Giú dobbiamo scendere? ¿Acora más adelante? La ciudad de Andalucía ¡Suscríbete! 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 ¡Azione! ¡Suscríbete! ¡Vai, andiamo, ragazza, ragazzi! Comincia a aggiornare questa Unile Assicinati! ¡Se ve pe! ¡Suscríbete! ¡Olé! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Giradieta! 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 ¡Giradieta!